Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes, su hermana en Cristo, Jaime Cárdenas, en este programa, Conociendo el Catecismo, porque si no vives lo que crees, terminarás creyendo lo que vives. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, desciende sobre nosotros. Abre nuestro entendimiento, nuestro oído y prepara nuestro corazón para que sea un lugar fértil donde tu palabra pueda entrar, germinar y dar vida. Sometemos nuestra voluntad a la tuya para tener libertad y fuerza para actuar. Permítanos, Señor Jesucristo, a través de tu gracia, arrepentirnos de nuestros pecados, buscar el perdón de ellos, hacer penitencia y hacer enmienda. Rogamos, Señor Jesús, que todo lo que hagamos sea para la gloria de tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, vamos a continuar con el numeral 522. Los misterios de la infancia y de la vida oculta de Jesús. Los preparativos. Número 522. La venida del Hijo de Dios a la tierra es un acontecimiento tan inmenso que Dios quiso prepararlo durante siglos. Ritos y sacrificios, figuras y símbolos de la primera alianza. Todo lo que hace converguer hacia Cristo. Anuncia esta venida por boca de los profetas que suceden en Israel, que se suceden en Israel. Además, despiertan en el corazón de los paganos una espera aún confusa de esta venida. Número 523. San Juan Bautista es el precursor inmediato del Señor enviado para prepararle el camino. Profeta del Altísimo. Sobrepasa a todos los profetas de los que es el último e inaugura el Evangelio desde el seno de su madre. Saluda la venida de Cristo y encuentra su alegría en ser el amigo del Esposo. Juan 329. A quien señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1 29. Presidiendo de Jesús con el espíritu y el poder de Elías. Lucas 1 17. Dan testimonio de él mediante su predicación, su bautismo de conversión y finalmente con su martirio. Mis hermanos, todos deberíamos de ser como Juan Bautista. Alegrarnos con la venida de Cristo. Cada que evangelicemos o hagamos algún ministerio y veamos que esa venida de Cristo entra en las personas, nos gocemos como amigo del novio, pero nunca tomemos esas gracias para nosotros porque eso no nos pertenece a nosotros. La gloria es para Cristo Jesús. Número 524. Al celebrar anualmente la liturgia de Adviento, la iglesia actualiza esta esperanza del Mesías participando en la larga preparación de la primera venida del Salvador. Los fieles renuevan el ardiente deseo de su segunda venida, celebrando la natividad y el martirio del precursor. La iglesia se une al deseo de éste. Es preciso que él crezca y yo disminuya. Juan 3 30. Esto debería suceder en nuestras vidas. A medida que Cristo va creciendo en nosotros, nosotros vamos disminuyendo. El misterio de Navidad. Número 525. Jesús nació en la humildad de un establo, de una familia pobre. Unos sencillos pastores son los primeros testigos del acontecimiento. En esta pobreza se manifiesta la gloria del cielo. La iglesia no se cansa de cantar la gloria de esta noche. Hoy la Virgen te da luz al trascendente. Y la tierra ofrece una cueva al inaccesible. Los ángeles y los pastores le alaban. Los magos caminan con la estrella porque ha nacido por nosotros, niño pequeñito. El Dios de antes de los siglos. Número 526. Hacerse niño con relación a Dios es la condición para entrar en el reino. Para eso es necesario abajarse, hacerse pequeño, más todavía. Es necesario nacer de lo alto. Juan 3.7. Nacer de Dios para hacerse hijo de Dios. El misterio de Navidad se realiza en nosotros cuando Cristo toma forma en nosotros. Navidad es el misterio de este admirable intercambio. Oh, admirable intercambio, el creador del género humano, tomando cuerpo y alma, nace de la Virgen y hecho hombre sin concurso de varón, nos da parte en su divinidad. Este nacer de nuevo, mis hermanos, es lo que le llamamos a un encuentro personal con Jesucristo. A un bautismo en el Espíritu Santo. Yo veo muy difícil, no imposible, pero muy difícil una persona que nunca ha vivido un retiro, vive en el Espíritu Santo, que pueda tener ese nacer de nuevo por su propia cuenta. Así que, si nunca has vivido un retiro, yo te lo recomiendo. Vive tu retiro. Completo. Los misterios de la infancia de Jesús. Número 527. La circuncisión de Jesús, al octavo día de su nacimiento, es señal de su inserción en la descendencia de Abraham, en el pueblo de la alianza, de su sometimiento a la ley y de su consagración al culto de Israel, en el que participará durante toda su vida. Este signo prefigura la circuncisión en Cristo, que es el bautismo. Número 528. La epifanía es la manifestación de Jesús como Mesías de Israel, Hijo de Dios y Salvador del mundo, con el bautismo de Jesús en el Jordán y las bodas de Cana. La epifanía celebra la adoración de Jesús por unos magos venidos de Oriente. En estos magos, representantes de religiones paganas de pueblos vecinos, el Evangelio ve las primicias de las naciones que acogen por la encarnación la buena nueva de la salvación. La llegada de los magos a Jerusalén para rendir homenaje al rey de los judíos muestra que buscan en Israel a la luz mesiánica de la estrella de David, al que será el rey. Su venida significa que los gentiles no pueden descubrir a Jesús y adorarle como hijo de Dios y salvador del mundo, sino volviéndose hacia los judíos y recibiendo de ellos su promesa mesiánica tal como está contenida en el Antiguo Testamento. La epifanía manifiesta que la multitud de los gentiles entran en la familia de los patriarcas y adquieren la israelítica dignitas, la dignidad israelita. Número 529 La presentación de Jesús en el templo lo muestra como el primogénito que pertenece al Señor. Con Simeón y Ana, toda la expectación de Israel es la que viene al encuentro del Salvador. La tradición bizantina llama así a este acontecimiento. Jesús es reconocido como el Mesías tan esperado, luz de las naciones y gloria de Israel. Pero también signo de contradicción, la espada de dolor predicha a María anuncia otra oblación perfecta y única de la cruz que dará la salvación que Dios ha preparado ante todos los pueblos. Mis hermanos, precisamente seguir a Cristo es así. Tiene, somos luz de las naciones y hay gloria para el Señor en esto, pero también hay espadas que nos traspasan. También nosotros los cristianos nos toca sufrir por Cristo. La diferencia es cuánto lo aceptamos y si nos purificamos con el sufrimiento o renegamos de Dios. Y creo que todos somos culpables un poquito de los dos. Número 530 La huida de Egipto y la matanza de los inocentes manifiestan la oposición de las tinieblas a la luz. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Juan 1.11 Toda la vida de Cristo estará bajo el signo de la persecución. Los suyos lo comparten con él. Su vuelta de Egipto recuerda el éxodo y presenta a Jesús como el libertador, liberador definitivo. Me llama aquí la atención que dice que Cristo estará bajo el signo de la persecución. O sea que constantemente será perseguido. Pero también dice que los suyos la comparten con él. ¿Qué tanto eres perseguido por el nombre de Jesús? Y si no eres perseguido, es muy probable que no seas de los que comparten con Cristo. De los que tienen parte con Cristo. El cristiano que es perseguido comparte la persecución con Cristo. Los misterios de la vida oculta de Jesús. Jesús compartió durante la mayor parte de su vida la condición de la inmensa mayoría de los hombres. Una vida cotidiana sin aparente importancia. Vida de trabajo manual. Vida religiosa. Judía sometida a la ley de Dios. Vida en la comunidad. De todo este periodo se nos dice que Jesús estaba sometido a sus padres. Y que progresaba en sabiduría. En estatura. Y en gracia ante Dios y los hombres. Número 532. Con la sumisión de su madre a su padre legal. Jesús cumple con perfección el cuarto mandamiento. Es la imagen temporal de su obediencia filial. A su padre celestial. La sumisión cotidiana de Jesús a José y a María anunciaba y anticipaba la sumisión del jueves santo. No se haga mi voluntad. Lucas 22.42 La obediencia de Cristo en lo cotidiano de la vida oculta inauguraba ya la otra restauración. De lo que la desobediencia de Adán ha destruido. Número 533. La vida oculta de Nazaret permite a todos entrar en comunión con Jesús a través de los caminos más ordinarios de la vida humana. Nazaret es la escuela donde empieza a entenderse la vida de Jesús. Es la escuela donde se inicia conocimiento de su evangelio. Su primera lección es el silencio. Como desearíamos que se renovara y fortaleciera en nosotros el amor al silencio. Este admirable e indispensable hábito del espíritu tan necesario para nosotros se nos ofrece además una lección de vida familiar. Mis hermanos, el silencio es algo que necesitamos y que pocos tenemos. O pocos tienen más bien. El silencio no solamente es de ruidos. Pero el silencio al menos yo veo en mí demasiado ruido al punto que no puedo decir que tengo silencio. Cuando no puedes dejar de tener el teléfono en la mano. Una razón u otra la tienes que tener en la mano. Chequear el hora, chequear mensajes, chequear el Facebook, chequear esto, chequear lo otro. Lo trae uno a la mano constantemente. Eso no es tener silencio. Y todos necesitamos conocer el silencio. Que Nazaret nos enseñe el significado de la familia. Su comunión de amor, su sencilla y austera belleza, su carácter sagrado e inviolable. Finalmente aquí aprendemos también la lección de trabajo. Nazaret, la casa del hijo artesano. Como deseamos comprender más en este lugar, la austera. Pero redentora ley del trabajo humano. Y exaltarla debidamente. Queremos finalmente saludar desde aquí a todos los trabajadores del mundo. Y señalarles el gran modelo. El hermano divino. El defensor de todas sus causas justas. Es decir, Cristo nuestro Señor. Felicidades a los que son trabajadores. Eso es lo que nos está diciendo aquí la iglesia. La iglesia nos está exhortando a ser trabajadores. Las personas perezosas normalmente son personas que no le tienen sentido a la vida. No saben disfrutar de las cosas. Las personas tienen apatía a todo. Apatía es como nada les disfruta, nada les favorece. Así que la iglesia te saluda a ti que eres un trabajador. Numeral 534. El hallazgo de Jesús en el templo es el único suceso que rompe el silencio de los evangelios sobre los años ocultos de Jesús. Jesús deja entrever en ello el misterio de su consagración total a una misión derivada de su filiación divina. ¿No sabíais que me debo a los asuntos de mi padre? María y José no comprendieron esta palabra, pero la acogieron en fe y María conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. A lo largo de todos los años en Jesús permaneció oculto en el silencio de una vida ordinaria. Mis hermanos, qué hermoso que Jesús a los 12 años dice, no sabías que me debo ocupar de los asuntos de mi padre. Qué hermoso es ver niños, aquí tengo dos a mi izquierda, qué hermoso es ver niños que se gocen con la voz del Señor, que se gocen con la palabra de Dios. Que cuando les digan vamos a rezar el rosario, no, no, pero hay niños que sí lo disfrutan. Hay niños que se gozan con las cosas sagradas, así como Cristo a sus 12 años le decía a sus padres, pues por qué me buscan en otro lado? Que no saben que yo tengo que estar en las cosas del Señor. Así que ojalá le oremos para que nuestros hijos sí se gocen con las cosas del Señor. Donde me quede. El capítulo 3, los misterios de la vida pública de Jesús. Ay, perdón, ya pasaron el tiempo, ya me pasé por aquí. Vamos a parar el día de hoy. Mañana continuamos con los misterios de la vida pública de Jesús. El bautismo de Jesús continuaremos mañana. Un fuerte abrazo, la paz del Señor. Y oremos por nuestros hijos para que sí se gocen con las cosas de Dios. Un fuerte abrazo. Díganle bye. 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 Saludos.